Ya, es que el problema es que como vamos con un poco de delay, pues será un poco de rollo Y vamos con lag Espérate, te voy a aprovechar en un momento y mientras buscamos te voy a seguir porque no te sigo A ver Vale Hiperope, imagino Hiperop Hiperop, vale Pues ahora En Twitch y en redes Bueno, en Twitter en verdad Ahí te Perfecto Let's go Ay Portazo Me acaba de seguir el mojado 777 Vaya por dios Grande, grande mojado El Team Rocket otra vez Es verdad Ah, que hostia me acabo de dar en la pierna Colgáis en la vida real Es peligroso Pues sí Cuanta gente de azul, ¿no? Está el lado de la gente de azul y el lado de la gente de rojo Vale Vamos Por aquí Yo pensaba que la skin que era De bicolor Pensaba que era de la Switch, pero no No, es por el pase No, mierda Se me ha cerrado la puerta Yo voy muy bien, pero muy bien Te estoy viendo Vale Entro sobradísimo Mira, voy a meterme por esta de aquí, creo que llego O igual no No me jod... Bueno, igual Te he visto caer Igualmente voy a ir a por la izquierda Pues aquí todos fueron muy bien, ¿eh? Menos mal que llego rápido Estamos, estamos A ver Vale Sí, no, bien, bien Es que me comí una pequeña puerta Nada grave O sea, ese señor, ¿cómo ha pasado? O igualmente, la verdad es que estamos aguantando muy bien Me refiero yo De normal cuando juego Jugaba con Stave hace tiempo Recuerdo que perdíamos muchas en primera ronda A veces en segunda Yo también No las primeras veces que jugué al juego Pero sí en... Cuando la gente empieza a ser buena, ¿sabes? También es cierto de que ahora Como se habrán metido también más niños y todo, pues... Claro, ser free to play, claro Más fácil ganar ¡Hola, Alvarito! La primera ronda y la segunda Está... Son fáciles Ya cuando pasas de la segunda Ya empieza a complicarse un poco el asunto Hoy, la verdad es que La primera o segunda ronda No sé, ¿hemos perdido alguna vez La primera o segunda ronda hoy? Creo que no Creo que no, ¿eh? No, no De hecho, creo que siempre hemos llegado Igual a la semifinal o a la final Sí Hemos muerto alguna en equipos y tal, pero... Sí, pero por el resto, bastante bien Piriéndola Ay, venga Ah, telesilla Telesilla, bueno Ah, no Telelesilla Ah, telelesilla Está bien Ah, ¿para qué telesilla? El que tuvo, retuvo Ya Despiste en la pista Ya, los números Los traductores se lo pasan bien, ¿eh? Sí Porque claro, aparte de traducirte en inglés No será muy fácil Este tipo de juegos de palabras No creo Tendrán que cambiar la palabra bastante Para que coincida bien Yo creo que se lo inventan directamente Es como una palabra nueva También puede ser Venga ¿Qué pasa? ¿Estamos debajo del agua o qué? ¡Dios mío! ¡No! ¡He entrado! ¡He entrado por el dorado! ¡Buenísimo! ¡He entrado por dos dorados! ¿Qué te ha pasado? ¡Me, me, me! Mi Fall Guy Se ha estirado como un espagueti, tío Se ha deformado Ha dado bastante miedo, tío Me quedé atrapado entre el ventilador y Y no sé qué más ¿Esto es un dorado? Uh, casi entro Vale He pasado por otro dorado más ¡Qué bueno! ¡Habos sobradísimos! Vale, ya está 27 Entro por este plateado de aquí Y... Y me bloquean Muy bien Very good Bueno, se ha quedado un punto por aquí 28 No me bloqueéis Ya está Vale, bien, bien Let's go Let's go Vamos allá, chat A usted Y yo esquivando las flechas del final La mierda esta que te empuja Pensándome que te empujaba hacia los lados Y te empujaba hacia el dorado Y yo esquivándolo Vale, bien, bien Vamos sobradísimos ¿Me sacasteis clip del espagueti? Decidme que sí Ah, yo quiero ver eso Vente más, chat Pobrecito Hay uno que quería al dorado Y se ha caído Pobrecito No voy a decir que no me siento identificado Pues antes de meterme en uno plateado Uno dorado Me hicieron un bodyblock Cabrones ¿Y te fuiste para el suelo? Sí Lamentablemente Suele pasar A ver, me ha puesto el clip Por ahí Ay Hiperespagueti Venga, esa se gana Venga va Ahora tocará equipos O algo así Mientras no toques la de volei Vale, eso te doy un consejo Tienes que ir corriendo Y que no te de ningún palo O sea, esquívalos todos Porque hay un ventilador gigante Que te sigue Y si te toca estás muerto O sea, te manda a parla ¿Pero es un circuito? Es un círculo Es un círculo Vamos muy rápido Vale, me ha dado un palo Me ha dado otro palo Y otro más Vale ¿Qué? 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 Te lo he dicho ¿Pero qué ha pasado? Te lo he dicho Los que le van dando hostias Se van quedando atrás Y en cuanto llega el ventilador Los tira El truco es Corren por tu vida El nivel de los 10 segundos, tío No, ni llega El truco es Corren por tu vida No durarás ni 5 segundos Si usas este nivel de Fall Guys Es un fastidio, tío Venga Va, bien, bien Este se nos ha dado bien antes Solo hemos llegado 3 Ah, no Aquí Si hay un ventilador arriba ¿Qué hice? Es que antes lo que hice fue Luchar contra el ventilador Había que quedarme a la izquierda de todo Pegado al ventilador Y pasar recto Y ya está Sí, ya está Y no tirarte, sobre todo No te tires en plancha Ah, vale No hay Hay los péndulos Vale Tengo la mejor posición Bueno, tenemos Tenemos A ver Coincide bien para saltar No mucho, la verdad Sí Adiós, amigo No No Estás vivo Corre, corre, corre No, ya está No Me ha tirado justamente a la lava Si llego de primero Hay chance, ¿no? Sí, sí, sí Yo creo que mucha gente se va Pasan los 5 primeros Ah, qué mal Ah, mira Ahí tienes Tienes Yo voy, ¿no? Por aquí Let's go Perfecto Aquí, cuidado Eh Creo que hay mucha gente Que ya se ha muerto Perfecto, perfecto Igualmente voy muy bien, creo Sí, sí Pues sí No veo a nadie detrás, mía Soy el dios del lava excavador Uno No Eso es una putada No pasa nada Eso es una putada No pasa nada Espera que venga Vale Tranqui, ya está Y aquí Ve por la esquinita La esquina, vale Porque por lo azul No te resbalas tanto Por aquí Cuidado Vale Despacito Pasa este Vale, bien Y ya está Entra ya, entra ya Por si acaso Madre mía Cuánta gente Pero si se han caído todos Se están muriendo Vale, voy, voy Por si acaso ¿Te imaginas Que solo pasas tú? ¿Qué les digo? Victoria Queda tan aquí ¿Le vas a dar? No No, no Este es el de la también Bueno Mister Antonios Quedas tú, amigo Vamos, señor Bueno, ya hemos pasado Antonio, vamos Échale huevos Que se te vaya Que se te llega Vamos, Antonio 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 Es el que sale del bar El Antonio que sale del bar A las 3 de la mañana Después de meterse Unos cuantos carajillos Exacto Ese señor va a pasar la meta Y lo primero que va a decir Es un María Ya estoy en casa Tal cual Ah, mira Me han dado un logro Let's go Bien, bien Va, final ¿Cuántos han muerto? Va, final Sí, yo creo que sí Siendo 8 es posible Exadillo Ya verás El Yo lo llamo El El aro rosquilla Porque nunca me acuerdo del nombre El aro rosquilla Rodillo exponía Ahí está Joder Podría salir otro Ah, es exanillo Yo dije Exadillo de rodillo Podría ser también También Hay que intentar Evitar saltar Pero claro Está difícil No tiene suelo Y tienes que saltar Está difícil Bueno, somos pocos Yo, mira Uno tiene que ir para la talla Me voy a ir Yo para la izquierda Para irle rompiendo suelo Perfecto Hola Vengo a romperos suelo Vengo a romperos suelo Tengo aquí uno pegadito Guayas Está muriendo gente Oh, pues mira Estoy aquí Estoy aquí solita Casi Nos estamos Partiendo bastante bien Bueno, yo tengo Dos pesados aquí encima Ya no Solo tienes un pesado Queda invisible GK Creo que va a morir Un duelo Uno para uno Venga Uno para uno A ver Quien aguanta más Yes, yes, yes Venga Ojo, eh Hay pizurra en el equipo H No Que me caigo Corre maldito Corre maldito Que me caigo Se me había enganchado un pie Vale, bien, bien, bien Me quedan, me quedan Vale Yo creo que estarán pensando Y estos dos gilipollas Nos han dado cuenta Que son del mismo equipo No ¿Lo pueden ver? Si queda alguien Expectando, sí No creo Esto no No acaba nunca Palma ya No quiero Deja el traijadeo El duelo infinito, chaval Está guapo Que dejen que los dos del equipo Se peleen entre ellos Vale, pues ya voy pa'quilla Te robo el sitio Mira, mira cuánto azul hay aquí ¡Cabrón! Quería ir a agarrarte No he podido Pero bueno Hemos ganado Hemos ganado Qué cerdas Qué cabrona Let's go Jesus Hemos ganado Hemos ganado F Gente F No, que somos del mismo equipo Let's go Me dicen por mi chat Creo que han durado Estos más Estos más que todos Los demás juntos Pues sí Creo que sí Ha sido largo Ha estado bien Ha estado bien No hay No hay No hay Gracias por ver el video.